De esta forma, las familias damnificadas en Quellaqueya descendieron por tercer día consecutivo a buscar sus enseres entre los escombros, testigos del desastre. La alcaldía trabaja con maquinaria en el lugar para apoyar con la labor y levantar los grandes bloques de construcción. Estamos recuperando algo, más bien la ropa, ¿no? Eso ya algo sirve. No, no muchas cosas porque los escombros aplastaron básicamente todo, ¿no? Lo que sea de metal es lo que se puede salvar y algo de ropa, ¿no? Es lo único. Los niños del lugar no asistieron a clases y ven cómo los adultos sacan lo poco que pueden recuperar. Al momento no se han presentado conflictos de salud, pero son monitoreados permanentemente para evitar riesgos. El municipio señala que algunos vecinos han dejado de alimentarse por falta de recursos y la preocupación. Pequeños que han sido afectados, que aproximadamente son 22 chicos que están en edad escolar. El primer reporte que tenemos es que están tranquilos, no están padeciendo de nada. Y esto nos gratifica porque sabemos de que también eso va a permitir de que se concluya la recuperación de los pocos bienes que todavía están ahí atrapados. Además de las 16 viviendas que se desplomaron el pasado domingo, otras nueve serán demolidas. Los propietarios ya deshabitaron el lugar. Hemos venido a ayudarle. Es casa de mi sobrina. Ahora, ¿dónde va a ir? Tiene dónde ir. Está llorando, pues tiene tres hijos. De acuerdo al último informe del municipio, son 25 las viviendas que se han visto afectadas por el deslizamiento en aquella, aquella. Y al menos 78 personas quedaron damnificadas. Así que eso se han visto el deslizamiento en una buena g성m Gustavo del municipio, son 25 las viviendas que se han conocido en aquella.